Música Que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Orion Pax de Transformers Generations de la IDW 30 aniversario Y aquí lo podemos ver en sus hermosas tonalidades roja con azul clásico Muchos sabemos que, o casi todos sabemos que Orion Pax o Orion Pax es Optimus Prime antes de serlo Cuando en aquellos tiempos de juventud, cuando ni siquiera le pasaba por la mente ser un líder Pues esta es la representación de los cómics de IDW, que está muy bonita Esta es la versión americana, la cual trae pues un cómic que está bastante chulo Aquí podemos ver a Orion Pax posando para el dibujante Este, al igual, denme un chance, en lo que levanto la camarita Traigo ilustraciones bastante buenas, al igual que, ahí lo vemos amarrado a una nave que va a punto de ser derribada O destrellarse más bien Las ilustraciones están muy buenas Este, aquí vemos a Metroplex, quiero, si, si es Metroplex Y pues le voy a dar una leída en cuanto tenga un chancecito Ya algunos saben que he estado ocupado en estos días Con la chamba Este, por ahí vemos, ese se me figura No, ese no es, había otro que se me figuraba La cara de Ultra Magnus, aunque parece que no lo era Está muy padre Dense su chance de comprarse esta versión Esta cara ya la conocemos Eh, y pues, está, está bastante bueno Eh, vamos a ir con la figura Estas figuritas, pues, eh, quiero No, eh, ya teniéndolas a la mano No son las mejores figuras que, que haya esperado Este, que yo esperaba De hecho son mucho más sencillas, eh, de lo que creí Y, eh, y pues, todo sea por economizar Y seguir con la línea en pie Eh, lo vemos aquí en este modo Como camioncito, bueno, como pick-up, ¿no? O una camionetita con redilas Bastante simpático Que enreda bastante bien Tiene unos postes aquí a los lados Aquí y acá Para, este, clásico Pues poner sus, sus armas Viene con una pistola y un hacha En un momento las vamos a ver Está padre Por ahí hay un Unos, este, unas fotografías Con un custom para Un remolque Que vienen precisamente aquí en el cómic Disculpen Este, vamos a verlo con A compararlo con Otra figura por acá Eh, vemos que Hotshot prácticamente Se ve más grande Eh, aunque Puede ser que No, si Hotshot se siente Mucho más pesado Eh, la línea Generations A menos los de 30 aniversario Creo que están saliendo Un poco austeros Eh, y ahorita vamos a ver Algunas cosas Vamos a proceder con la transformación Eh, lo primero que vamos a hacer Es separar Esta, estos panelitos de aquí Hacia arriba Los, las redilas estas que están aquí Pues van a formar los brazos Eh, estaba medio Al momento de transformarlo En En vehículo Estaba medio Raro el El asunto Con estos paneles La verdad me Me costó trabajo No sé por qué Eh Pero Llegó al El momento en que Por fin De Pude Este Pude Ay Como digo que me pase esto Frente a cámaras Primero lo transformo muy bien Y luego no se deja Bueno Ahí está Los seguros para sujetar estas Estas dos Piezas del cofre No se me hacen las mejores del mundo Bueno Eh Ni siquiera estoy hablando de la transformación Bueno Ya vimos que separamos los Los brazos Lo que van a ser los brazos De esta manera Vamos a separar Las salpicaderas Así Y las vamos a colapsar Una y dos veces Esto se me hace Buen detalle Ya que Estas mismas Salpicaderas Que van a formar Parte de las piernas Ocultan las llantas Que están En las mismas Luego ponemos así De esta manera Ya separamos las piernas Así Bajamos Y Rotamos Bajamos Nuevamente Y rotamos Los pies Vienen en un Ball joint Ahí está Vamos a rotar La cintura Y Lo que me daba a mi Este Mucha duda Al momento de transformarlo Eran unas fotografías Que daban Erróneamente Mal Posicionadas Las salpicaderas Y esta parte de aquí En comparación Al instructivo Fue ahí donde Empecé a tener Problemas Para transformarlo Aunque Me estaba yo Guiando demasiado Por el instructivo Yo creo que Debí de haberlo Omitido un poquito Y transformado A puro Tanteo Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con esto El torso Lo vamos a El torso Lo vamos a llevar Hacia adelante De esta manera Bueno Pero antes Vamos a llevar Estas llantas Hacia atrás Llevamos el torso Hacia adelante Hasta que Hasta que sigo Un clic Por ahí Un pequeño clic La cabeza Quiere salir A cada rato Vamos a sacarla De una vez Está un clic Con la cadera La cabeza El pecho Como se dan cuenta Se posa Ahí está Un pequeño clic Los brazos Los vamos a llevar Hacia adelante Y aquí Unas pequeñas Muescas Las vamos a poner Así De esta manera Del otro lado También De esta manera Ahí está Rotamos Giramos Y con unas Muesquitas Aquí Vamos a sacar Los puños Y del otro lado Vamos a hacer Lo mismo Porque siempre Tenemos que hacer Lo mismo Del otro lado Bueno Ahí está Del otro lado Y Ya está Ahí quedó Transformado Completamente Ya tenemos A Orion Pax Completamente Transformado Ok No es una figura Que me emocione La verdad No es una figura Que me emocione Tenerla Como un No sé Como un Este Optimus Voyager Classics Obviamente Todo el mundo Quiere uno de esos Imaginaba Que iba a ser Más deseable La figura Al ser El mismo Optimus Prime Antes de hacerlo Pero No sé Tal vez sea Por Por No sé El tamaño No sé Si sea por eso Tenemos aquí A Starscream Vemos que La diferencia No es mucha Pero Tenemos por acá A un Deluxe De la De los Classics Que ya Conocemos Y La verdad Es que No No tiene En comparación En Presencia Se me hace Pequeño Si es divertida La transformación Y todo Pero No sé Me deja Deseando más Esta figura Articulaciones Pues Rotan los brazos Bastante bien Tiene buena Articulación Aquí Esta pieza Es algo Que no me gusta El codo Entra a presión No tiene Ningún poste Para sujeción Y Hasta cierto punto Los antebrazos Se sienten No sé Tal vez Sea mi imaginación Pero Así Creo que Se han economizado Con Los tipos De plásticos Las manos Pues giran Las muñecas Bastante bien Tiene un buen Detalle En las manos Este De puño Cerrado Ahorita Vamos a ver El detalle De la cabeza Ahí Ahí está Las piernas Pues las puede Subir hasta Hasta aquí Tiene buen Rango de movimiento Bastante bien Gira Los pies Pues Tienen Este Un ball joint Por lo que puede Moverse En un buen Rango La cintura Pues está Articulada La cabeza La cabeza También Este Viene en un ball joint Y vamos a verlo De una vez De cerca Para de una vez De una vez Sacar el thumbnail Del Youtube Del video Youtube Ahí lo vemos El detalle Que me gustó Pues obviamente Es el Es el Escudo Autobot Que está Dentro De la cabina Aunque nunca Se ven Ningunos Asientos Tiene un detalle Bastante agradable Dentro Vamos a verlo Un poquito Más de cerca Ahí lo vemos Los ojos Los tiene Pintados No sé Entonces Para qué Le ponen Un Un este Un light piping Ahí Ahí está Aunque de todos Modos Llega a funcionar Un poco Ahí se ve Light piping Pero pues No tiene caso Mejor que hagan Un light piping Azul Y se ahorran La pintura Pero bueno Tal vez Tenían Light piping Transparentes Que necesitaban Usar Ok Viene con Su Viene con Dos armas Una hacha Traslúcida Que está Pues está Agradable La verdad Ahí se ve Casi lo podemos Ver a través De él De Del hacha Ahí está Y viene con Un arma Que simula Ser mucho La El arma De Optimus Prime Ahí la vemos La de generación Uno Y la cual Puede También Empuñar En el puño Ahí está Para dar Disparos A diestra Y siniestra Yes Bueno Bueno señores Háganse de ella Pensaba yo Comprar La versión De Takara La verdad Es que Ya la pensé Más Y no estoy Seguro De hacerlo Puede que Tenga mejores Acabados En pintura Y que Sea Estéticamente Va Más bonita Pero En si La figura En general Creo que Que no es Como Creo que Tiene más Valor Como pieza De colección Un Un cap Por ejemplo Que este mismo Las figuras Yo creo que Valen la pena En su conjunto No por si solas Si la ven por ahí Pues Comprensela Obviamente Orion Pax No es una figura Que salga Frecuentemente Orion Pax Y pues Ya podrán Tener una Para su colección Bueno pues Este fue Trooper Y este fue Orion Pax De la línea De Transformers Generations 30 aniversario Gracias Nos vemos En el próximo Video Chao Chau Chau Chau